Morsa, Morsa, The Beatles Tribute Band, México, México. Primera vez en Chilapa. Grupo Morsa, Morsa. La agrupación que ha interpretado las canciones del cuarteto Los Virgos desde hace 37 años. Morsa, Morsa. Hola amigos de Chilapa de Álvarez, ¿cómo están? Somos el Grupo Morsa, Música de los Beatles y queremos invitarlos a las Jornadas Agustinianas 2021 para celebrar el 488 aniversario de la Fundación de Chilapa. Nosotros estaremos el 4 de octubre a las 8 de la noche por allá. Así es que allá nos vemos amigos en Chilapa de Álvarez Guerrero. Somos el Grupo Morsa. Saludos, esperamos. Evento totalmente gratis. Invita el Honorable Ayuntamiento que preside el licenciado Aldi Esteban Román. Chilapa adelante, adelante. Love me do, love me do. Oh, love me do.